A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos Hola amigos, llegó Yopo, bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto Buscando a la mujer más bella de Nicaragua Hoy nuestro equipo del canal se fue en busca de la mujer más bella de Nicaragua de este año 2022 y para eso se tuvieron que trasladar hasta La Boquita en el departamento de Carazo, lugar donde se va a llevar a cabo el certamen de la elección a la reina verano 2022 Las candidatas van representando a su departamento o región Así es que en este video estuvimos entre todos los espectadores quienes apoyan a su candidata preferida y así llevarle la alegría tal y como se vivió entre los espectadores Así es que los invitamos a ustedes a ver con qué alegría elegían a la mujer más bella de Nicaragua como es la reina verano 2022 ¡Fuímonos! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Aquí en el torre 14 años y nos van a... Desde la ciudad universitaria, Omar Aventura, 10 y 17 años... ¡Gracias! ¡Gracias Hernández, 18 años! ¡Gabriela Rodríguez, 20 años! ¡Managua! ¡Gracias Hernández, 20 años! ¡Gracias, 20 años! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya tiene el rato 14 años nuevos de Gordia! ¡Gracias por sacar y batarte! Los dios ¡Viva! ¡Venidos a los triángulos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Grado de secundaria A quien encanta propósito Están sumergidas en el entrenamiento De redes sociales Como creadora de contenidos También recibimos a Omar Tatiana Ventura Casco Dix de León 17 años de edad 76, 60, 89 Sus venidas Estudiente y en sus patas Le gusta hacer deporte Participa también el grupo de Densa De su municipio Recibimos a la señorita Jansi Hernández Representante de Madrid Quien con una medida De 78, 62, 80 Estudia administración De empresas e inglés Con unas medidas de 85, 67 Y 95 Dix de la capital Gabriela Marina Rodríguez Peralta Estudia Quinto año de la carrera de Obstetricia y Perinatología En Laulacuanagua Estudia también Chiro Mandarín En el Instituto Nicaragüense Tecnológico Habla inglés perfectamente Practica el Taekwondo Fue selección nacional Un 17 En fútbol femenino Y actualmente también participa en el equipo Sacaría Guerra En su pasos de la ciudad de Baja En sus pasos tiempos Ayuda anillos con premios cortos Para desarrollar la expresión lingüística Tomando como referencia Uno de sus sobrinos Que eso ha dejado Y también Toca la flauta dulce Esta es la pasarina de traje de baño Gracia Alfa. Esta es la pasarina de traje de baño. sus medidas actualmente se dedica a González y el Duarte en la carrera de 16 años en inglés y sus pasatiempos por las noches han decidido dormir leen libros de romance su fe y su fantasía y practican recibimos con fuertes aplausos a la señorita Jessy Dayana Herrera representante de Nueva Zelombia con medidas de 78, 66, 79 es un amante al canto y al baile además de la elaboración de manualidades en reciclaje con 19 años de edad representando a la costa Caribe Norte Nayana y Wilson Zacarías estudia medicina sus pasatiempos escucha música le gusta leer demasiado y también realiza el ejercicio continuamos con el ritmo arriba con el sábado para la jovencita de 17 años con medidas de 80, 60, 100 estudiantes de medicina de Teneri Lávia esta es la pasarela en traje de baño del reinado verano 2022 con 16 años de Río San Juan del mix Olivas Álvarez estudiante de quinto año e integrante del grupo de danza musical 12 de julio le gusta bailar y realizar buen gol con unas medidas de 81, 60 y 75 recibimos con fuertes aplausos y con toda esa barra a la señorita Nora Lourdes Álvarez representante de Río y hace 9 años medidas 85, 63, 94 estudiante de ingeniería agroindustrial con gran emoción con gran fervor recibimos también a la participante del triángulo minero vencidosa la ciudad y va a la edición y va a la edición y va a la edición un gran edición de 90 85 y 51 e imprendor estudiante de la universidad el presidente del club de la universidad en un pleno que eres amiga bailar salir del bolsón a los diferentes y los políticos y realiza el básquetbol. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Más información www.más.org La canadona es de noche Ahora escucho la parra ¿Qué pasa con la canadona? ¡Ale, cariño, que interese! ¡Riva! ¡Multo y el curso! ¡El premio de la que se espalda el sur del país! ¡Viva! 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 ¡Viva!